Bueno, como si bien decía, los títulos siguen los movimientos, dando movimiento en lo que es lanares y también el mercado se mantiene en algunos números y todo sigue desde una demanda, ¿verdad? Donde hay pedidos de distintas categorías, el movimiento es mejor. Conversábamos con el martillero Otto Fernández. Generalmente en esta época se pone un poco más tranquilo, estamos en pleno invierno, hay una cierta retracción de la oferta, pero no cambia la demanda, sigue muy firme el mercado de Haciendas Gordas, el novillo superando la barrera de los 4 dólares, 4.10, 4.15, las vacas en el entorno de 3.95 a 4 dólares y los lanares también en esos medios, o sea, el borrego arriba de 4, 4.05, 4.08, la oveja 2.85, el capón 3.85, 2.90, la verdad que son valores muy importantes que hace mucho no se daban, que lógicamente hay una clara influencia del mercado internacional y particularmente de China, que está teniendo una incidencia directa con esta idea de reactivación a nivel mundial luego de este proceso de pandemia, que si bien ha mejorado, se habla nuevamente de algún repunte en alguna zona de la tierra, del mundo, pero de cualquier manera los productos de primera, las proteínas de primera, que son las carnes uruguayas, son los granos, están pasando por un muy lindo momento en el mercado internacional. También con respecto con lo que tiene que ver con la apertura del puente de la Concordia para poder llevar los ovinos en pie, eso favorece muchísimo a los productores que hacen el norte también. Bueno, nosotros hace mucho venimos diciendo que es una herramienta muy importante, yo no lo veo solo por el trámite de haciendas gordas o de lanares o de vacunos, también puede ser lanares de reposición, vientres, pueden ser las cabañas que trasciegan del litoral de Paisandú, de Río Negro, de Soriano, que muchas veces tienen que ir a hacer cuarentena a 600 kilómetros en Río Branco, cuando lo pueden tener acá en esta región, o sea, no solo la facilidad y la clara comodidad que tiene también la agropecuaria, que en este caso está como un predio provisorio, pero que es una herramienta que hay que tenerla en cuenta. En este momento creo que los valores que tenemos internamente son muy buenos, es difícil que Brasil pueda competir dentro de ese rango de precios, pero es una herramienta que ya está, que la vamos a tener a disposición en el correr de los meses y del tiempo. Estimamos que cuando uno acude al mercado brasileño, porque ya no tiene otros mercados, o el mercado internamente está muy aplastado, como ya tuvimos años de sobre oferta de lanares y no teníamos a dónde vender y se aprovechó mucho Brasil en ese sentido. Pero lo bueno es saber que contamos con esta herramienta, lo bueno es saber que el esfuerzo que ha hecho la agropecuaria, dirigentes de distintas entidades, para lograr este cuarentenario, digamos, improvisado, porque todavía no es el oficial, está habilitado y esperar el momento, si llegado la necesidad tengamos que hacer uso para poder vender a esas latitudes.